¡Gracias! ¡Gracias! Arriesga tu boca y tu sabor A uno de tus besos te anclaré mi voz Arriesga tu abrazo y no dudaré En hacerla es la paz Basta por romper tu ser Intentar el hablar Y volver tu piel Bajo esta canción A ver hay versión de sangrar Tu alma con la guía Y claudica Quisiré tu amor Y después sigue Y respira en tu risa No lo dudes más Yo vengo a robar Hasta la última cosa de tu saliva Dejarte cantar No sé lo verás Ser víctima de mis caricias Amigo del viento En su sofro me he instalado Acaricia su cuerpo sin llegar a tocarlo De todos sus labios De todos sus labios yo no puedo entrar No se rendirá jamás Mayor del viento Mayor del viento Mayor del viento En su sofro me he instalado En su sofro me he instalado No lo dudes más Yo vengo a robar Hasta la última cosa de tu saliva Dejarte cantar Dejarte cantar No sé lo verás El víctima de mis caricias Bajo esta canción Nace la invención De sangrar Tu alma con la mía Y se aplica Sin mi miedo Amor Y el buen chile Mientras viva tu risa No lo dudes más Yo vengo a robar Hasta la última cosa de tu saliva Dejarte cantar No sé lo verás Ser víctima de mis caricias Dejarte cantar Yeah, 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 yeah Yeah, yeah